Ayer pasé sufrimientos y hoy puedo recordarme En cada uno de ellos estaba tu amor Ayer no habían esperanzas y hoy tengo que adorarte Quiero decirle al mundo que entre tú y yo Vivimos contentos, una linda relación Como esta no habrá ninguna porque tu amor me cambió Me enamoró tu ternura, borraste mil amarguras Te canto hoy esta canción, contigo vivo mis mejores momentos Contigo he descubierto un amor muy diferente Nunca me deja tu cariño estar presente Pues como tú nadie ya había conocido Gracias a ti hoy vivo convencido Tú me sanaste esa amargura del pasado Me diste fuerzas cuando estaba yo cansado Me levantaste cuando nadie me quería Cambiaste llantos por las alegrías Ayer sufría pero hoy vivo enamorado de ti Llenaste ese vacío que me dominaba a mí Llegaste a tiempo a mi corazón Ahora somos un nuevo esta relación Por eso mi boca ha decidido lo que has hecho por mí Tu ternura me cautiva que yo viva por ti Quiero entregarte todo lo que tengo Decirle a todo el mundo que... Tú y yo vivimos contentos una linda relación Como esta no habrá ninguna porque tu amor me cambió Me enamoró tu ternura, borraste mil amarguras Te canto hoy esta canción Contigo vivo mis mejores momentos Contigo son mis mejores momentos Desde que estoy contigo todo es diferente Ayer no confiaba pero hoy soy tu creyente Tú me enseñaste los principios de mi vida Me mostraste que un problema solo tú eres mi salida Eres mi rock y solo en ti que yo confío Llegaste a mi vida y llenaste el vacío Yo me encontraba en un desierto Tratando de enfrentar la soledad Mi espíritu se encontraba sediento Sin tener a nadie y en yo confiar Pero en medio de ese desierto Tu mirada me pudo alcanzar Cercaste el llanto y mi lamento Devolviste mi felicidad Ayer pasé sufrimientos y hoy puedo recordarme En cada uno de ellos estaba tu amor Ayer no habían esperanzas y hoy tengo que adorarte Quiero decirle al mundo que entre tú y yo Vivimos contentos una linda relación Como esta no habrá ninguna Porque tu amor me cambió Me enamoró tu ternura Borraste mil amarguras Te canto y esta canción Contigo vivo mis mejores momentos Todos estos momentos Gracias.